Que hermosa eres No te dejas, se olvidarán Tantas sonrisas, de a dónde ocurriré Una vida entera, no dejas, te mentiré ¿Y por qué me ha regastido? ¿Y por qué me ha regastido? ¿Y por qué me ha regastido? Ojos muertos, de tonto llorarán La vida entera, no dejas, te mentiré Estos años han perdido Jamás, 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 jamás Jamás, 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 jamás